Hola mi gente linda, ¿cómo andan? Hoy salió el tema Inteligencia Artificial Me dejaron las preguntas ahí en el Instagram Hablemos Con respecto a la música, ¿qué opino? Salió con tanta fuerza, salió todo junto, todo al mismo tiempo Y bueno, entonces tenés desde que te escriban un libro Hasta que te hagan una película Hasta que te graben un disco sin músicos Te imiten la voz de un cantante sin autorización Y te puedan hacer un video con imágenes que ya tienen Toda esa data en las redes sociales Inteligencia Artificial se lleva puesto trabajos Que hoy pareciera ser que es imposible que desaparezcan Van a terminar desapareciendo O sea, desde que una computadora puede resolverlo mucho más rápido A un costo ridículo Y ya después de la pandemia La cantidad de gente que lograron sacar del sistema Con lo cual te das cuenta que está hecho a propósito Porque no puede ser de que aparece esto Esta situación a nivel mundial Nos encierran a todos Pero después cuando abren la puerta La abren con el timing de que entró la inteligencia artificial Hay guerra Que es una guerra que Obviamente que nadie está a favor de ninguna guerra Absolutamente Pero sabemos que En este caso Siempre las guerras Son convenientes Para los grupos económicos grandes Para los intereses De los 4, 5, 10, 8 Que manejan el mundo Y con una narrativa de miedo De terror Y de que todo se va a descontrolar Entonces sueltan y dejan todo esto a la deriva Es que se genere tanto caos Tanto caos Que la gente en algún momento diga Por favor, hagan algo Entonces Los gobiernos generan el problema Los gobiernos Que dicen que te están dando libertad Generan los problemas Que están diciendo que hay igualdad Generan los problemas No haciendo regulaciones No implementando la ley Entonces de repente aparece La inteligencia artificial Para resolver todo esto A detectar las caras A detectar quienes son Quienes no son Que decís Que te pueden ver en el teléfono Y ahora en Francia Después de los descontroles de Francia Ahora el gobierno Quiere que la policía Pueda tener control De lo que pasa dentro de tu teléfono De la cámara de tu teléfono De la información de tu teléfono Entonces Vos fijate que los franceses El día de mañana Hacen un chiste ¿No es cierto? Y ponen en un comentario Y ponen Si llega a ganar Argentina Versus Francia Me tiro del balcón Y automáticamente Sale eso En una alerta De inteligencia artificial Hacia la policía O hacia un psiquiátrico Y un juez en dos minutos Te mete preso Por una situación Que es solamente un chiste Y eso parece un chiste Pero no es ningún chiste Eso va a terminar pasando Entonces Están buscando El descontrol Utilizando esta inteligencia artificial Para el descontrol Después En otros casos Para una empresa Y prefieren Hacer su propio emprendimiento Su propio sueño Realidad Y se lanzan A la aventura De crear algo A otro porcentaje Más pequeño Vivir de lo que En algunos países Le da el Estado Y también Esos estados Generan De que No tengan oportunidades Con lo cual Tienen que quedarse ahí Y le van a decir Mira Con la plata que ganamos Con inteligencia artificial Nosotros Quédate en tu casa Que te subvencionamos Es más barato Para nosotros Darte un poquito de plata Que vos te quedes en tu casa Que te tengamos en una fábrica Donde una máquina Lo puede hacer Diez veces más rápido que vos Y mil veces más económico también Entonces Volviendo al tema de la música Puede pasar de que Te digan Mezclame Beethoven Con Metallica Y ponle la voz De Freddie Mercury Y haceme un hit Entonces El algoritmo Ya tiene tan claro Después de tanta información Que nosotros le dimos Durante tantos años Y durante tanta música Y tanto arte Que ya sabe Lo que se vende Las cifras La cantidad de fans La cantidad de veces Que se escuchó esa canción Ya sabe cómo generar un hit Con lo cual El día de mañana Las discográficas Le van a decir a los músicos Bueno Muchas gracias señores Gracias por aportar Sus voces Sus caras Y sus talentos Ahora no los necesitamos más Por ahí Usen hologramas Entonces Sigamos escuchando bandas Que ya no existen Pero es un holograma Entonces la gente va a ver Cómo pasa con ABA Van a ir a ver ABA Que es una banda Excelente Alucinante Que ya son muy mayores Y dicen Mirá Nosotros no tenemos ganas De salir de gira Pero con inteligencia artificial Seguimos sacando discos Seguimos ganando fortuna Este Y bueno Y la gente nos ve Vayan a los conciertos A ver un holograma Está pasando en Japón Y pasa en algunos otros lugares del mundo De todo modo Tenés el otro lado de la moneda Donde tenés gente Que realmente quiere ver lo real Y quiere ver Lo imperfecto Que es el ser humano Entonces yo apuesto A que todavía la gente Va a valorar eso Y estoy totalmente seguro Que van a valorar eso Y entonces va a ser Interesantísimo Ver quiénes logran eso Qué bandas logran eso Qué artistas logran eso De hecho No por nada Este tema de Meta Y de todo este Mundo artificial Donde te vas a poner la máscara El año que viene Para Creo que es para enero Sale el VR De Apple Que es Alucinante Pero Imagínate 3.900 dólares Vale Supongo que El precio va a ir bajando A medida que vengan Las diferentes series Como El iPhone O no Vaya uno a saber Cuánto va a salir eso Y bueno Dicen que es alucinante Con lo cual La gente está viviendo A través De lo que es Este mundo artificial Y bueno Después está esto Que ya hace muchos años Que la gente Jugar Y ganan puntos Y con esos puntos Que ganan Ganan digamos Criptomonedas Está todo mezclado Con todo Pero está ideado Justamente Está ideado Para que se pierda El ser humano Como tal Como identidad Y meter a todos En un mismo bando Y que sean todos Soldaditos No sé si ustedes Se acuerdan De la canción De Pink Floyd Donde pasaban Los nenitos Caminando Y caían Como en un balde Y los trituraban Como carne picada Bueno Llegamos a ese punto Digamos Ese es el camino Para el cual vamos Pero con respecto A todo lo que está pasando Y a la velocidad Que está pasando O sea Ya no es algo Que a vos te dicen Mira esto va a suceder Dentro de 20 años No Esto sucede Dentro de 2 años Que el dinero digital Va a ser Todo Y no vas a poder Agarrar más El billete Ni la moneda No va a existir Con lo cual Te van a controlar De tal manera Que cada gasto Que hagas Y cada movimiento Que hagan Sepan que haces Y no hay intimidad De nada Porque no vas a poder Tener intimidad De decir Bueno Quiero hacerle un regalo A mi mamá O quiero hacerle un regalo A mi esposa O a mis hijos O estoy planeando Juntar este dinero Para tal o cual cosa Porque ellos van a relacionar Lo que escribís En la computadora Con la plata Que tenés en el banco Ya saben Para qué la vas a gastar Si ellos tienen ganas Te dan permiso Y si no tienen ganas No te dan permiso Y nunca te sale la compra Porque es CBDC Y las CBDC Están controladas Por el gobierno Y si piensan Que vos estás haciendo Mucha emisión De gasto de energía Entonces van a decir No, no, no Para vos este mes Gastaste demasiada energía En todo caso Tenés que pedir un permiso Y entonces Comprarás Unas autorizaciones Que es muy gracioso Porque lo que están diciendo Es que los que son dueños De campos Y dueños de Lugares Extensos Forestales Te pueden vender Esos permisos En donde vos podés Utilizar ¿No es cierto? Como pretexto De decir Bueno, no Yo compré Tanta cantidad De lo que voy a Lo que voy a consumir Como energía Entonces Es todo un negocio Armado por ellos No por nada Los dos o tres Millonarios Más grandes De los Estados Unidos Están comprando Todos los campos Y todas las Los farms Y las chacras Y las huertas Y todo lo que esté en venta Ellos lo están comprando Se están quedando Con absolutamente todo Porque saben algo Que no sabemos Después te lo terminan Diciendo O después terminan Saliendo unas leyes Que ellos ya sabían Que iban a salir Estas leyes Que tienen que ver Con lo que te estoy diciendo Que es con que vos Vas a tener que comprar Esos permisos Entonces te van a decir No, esta semana Vas a poder comer esto Esta semana no Porque vos ya comiste Demasiado la semana pasada De esto otro Lo hacemos por tu bien Y en realidad Es absolutamente control Con lo cual empieza Como algo gracioso Que vos podés utilizar Para hacer videos Que vos podés utilizar Para mejorar Una foto Si acá en esta foto Me cambia el rostro O me hace un filtro O parezco niño Y entonces Y nos van llevando Y nos van llevando Y nos van llevando Y en realidad Lo que están haciendo Es sacar información De tu rostro Sacar información Del iris de tus ojos Sacar información De las huellas digitales Y pasan los años Y nosotros Como unas ovejitas Vamos haciendo Todo lo que ellos quieren Porque si no No podés pasar Al otro upgrade Y el gobierno Se va quedando Con toda esa información Con lo cual Esto nunca termina bien ¿Entendés? Para mi gusto personal Yo creo que ya tendrían Que haber Las regulaciones O sea Las empresas Que han inventado Todo esto Hace muy poquito Vi que el chico Que inventó El chat GPT Se adelantó No es ningún tonto Se adelantó Y dijo Yo inventé esto Pero háganse cargo Ustedes Estuvo en el Congreso Y dijo Señores Yo ya anticipo De que esto Se puede salir De control Pero si siento Que puede ser Más peligroso Que beneficioso A corto plazo Ni siquiera Te digo A largo plazo A corto plazo Porque lo veo Como muy enfocado A controlar A la gente En China Ya se sabe Que hace más de 10 años Ya tienen todos Los sistemas De cámaras En todos lados Te detecta la cara Y sabe quién soy Cómo te llamás Dónde vivís Qué dijiste Qué no dijiste Decir Bueno Justo a mí Me toca estar En este tiempo De tanto descontrol En donde nadie Se pone de acuerdo Con nada Y todos parecen Unirse en algún punto En todo Y sí Primero hace Unos años atrás Era la globalización Y ahora No Ahora es la desglobalización Los países más grandes Del mundo Se juntan en Davos Y van los millonarios Y van las empresas Más grandes Las corporaciones Más grandes del mundo La persona Que maneja Davos Y que da las indicaciones Es un economista No es un presidente Ni está elegido Por ningún país Del mundo Ni nadie lo votó Es un alemán Que habla de economía Y él hace Hará como No sé Seis meses atrás O un poco más Dijo No tendrás nada Y serás feliz ¿Quién lo votó? ¿No? O sea ¿Y por qué los países del mundo Le hacen caso? Y él está hablando De cómo tiene que ser La economía mundial Y lo escuchan Y se reúnen Y planifican Este Y entonces nosotros Votamos a nuestros Dirigentes ¿Para qué? Si estos se van a encontrar Para hablar con Con una persona Que no la votó nadie Entonces todo eso Tiene que ver con todo ¿No? Y entonces los gobiernos Permiten que pasen Cosas malas Y hacernos creer Que son unos incompetentes Para que nosotros Digamos No, esto no da para más No da para más El próximo que vamos a votar Que solucione todo Y en realidad El próximo que llega También es amigo De los que estaban antes Ya está todo planeado Y lo que va a hacer Es Bueno, ahora entonces Nosotros les vamos A dar la solución Ellos generaron el problema Te permiten Que se destruya todo Y ellos mismos Son los que ahora Tienen Son unos iluminados Que tienen la solución Y la solución Es que Vos estés más controlado Más encerrado Y Ya te digo No te sorprendas Si el día de mañana Se aparecen Con otra situación De que viene Otro virus O otra cosa No sé vos qué opinás Dejame tu opinión Acá abajo Que Dios te bendiga Mañana hablamos de otro tema Y será otro tópico Esta vez fue Inteligencia artificial